Muy buenas chavales y bienvenidos otra vez más a un vídeo de Clash Royale. Bueno, hoy he tenido una sorpresa porque me he despertado y nada, he abierto el juego como siempre y me he encontrado con que resulta que se acabó la temporada y aquí tenemos el cofre de elección. Bueno, este es mi primer cofre de elección, como ya sabéis, así que vamos a abrirlo aquí juntos y a ver qué sorpresas tiene para mí. Bueno, 2000 de oro no está nada mal. Aquí me voy a quedar con la pandilla, que la uso bastante más, aunque son poquitas. No son ciento y pico cartas, o sea que tampoco son muchas. Aquí me va a quedar el zap. No va a haber legendaria, eso ya lo podemos tener por seguro. Me va a quedar la trimosquetera, creo yo. Y aquí... uff. Bueno, verdugo me gusta más, a pesar de que ahora no estoy usando demasiado. Bueno, pues este es el cofre de elección de esta temporada. Vamos a pedirle unas cartas más, aquí. Esta es mi cofre de elección de esta temporada. Y ahora ya que estamos, como no quiero que el vídeo dure dos minutos, vamos a jugar un par de partidas. Si me llevo el mazo correcto, jugaré un par de partidas aquí en individual, a ver si conseguimos ganar alguna. Bueno, ya os digo que en esta temporada, además, habiendo empezado temporada, justo ahora va a estar jodidillo. Puesto que, claro, todo el mundo se ha reseteado y los que están en seis mil coronas estarán ahora igual que yo. En las cuatro mil igual. Tira ahí ese bombardero bien tirado. Si os fijáis ya sus cartas... Tiene cartas al nivel 12, lo cual no es bueno. Vamos a tirar esto por aquí. Esto por aquí... Creo que me va a pasar todo el bombardero y directamente me voy a tirar un mega caballero por aquí. Los esqueletos que caen con el golem de hielo. Voy a tirar estos murciélagos, aunque tendría que haberlos tirado ya antes. Antes es verdad. Si llega el infernal, tal vez hace algo. Ah, parece que no tiene el zap. Madre mía. Ese infernal lo ha petado, tíos. Va a tirar esto por aquí. Para que no le peguen dos torres a la vez. Va a tirar ese... Ese morciélagos por ahí. A ver, si usa el noble... Va, ahí viene el noble. Voy a decir, si usa el noble supongo que lo usará por el otro lado, porque está la torre más tocada. Pero bueno, parece que no. El infernal ahí no va a hacer mucho con dos torres pegándole, pero bueno. Ahí va a tirar otra vez el mini P.E.K.K.A. de Dutpo. Pues no, no lo ha tirado. Mejor para mí. Ahora sí que le va a tirar el mini P.E.K.K.A. seguramente. Pues no, parece que no. Bueno, no sé si decir que está bien o que está mal porque no me gusta... No me gusta que no haya usado el mini P.E.K.K.A. aún, porque podría fastidiarme otro mega caballero en caso de sacarlo. Pero bueno, vamos a sacar el mega caballero aquí y tiraremos el montapuerto por el otro lado. Aprovechando que se pondrá a intentar defenderlo. Bueno, pues parece que no. Vale, esta partida ya está ganadísima. Vamos a hacer las tres coronas. Ahí está. No, pues no ha ido tan mal. La verdad que... Pensaba que sacaría... Pensaba que sacaría las cartas a más nivel, pero bueno, parece que este debía estar más o menos al mismo nivel que yo. No sé. Vamos a comprobar. A ver. Temporada anterior. Mejor temporada. Cuatro mil cincuenta y dos. Bueno. Vamos a probar otro... Otro combate. Uf, este es chino... Ya sabes que los chinos siempre son mejores, ¿no? Vamos a ver... A ver con qué nos sorprende. Voy a empezar igual de la misma manera que antes. Tirar el montapuerto por aquí simplemente. Para ver con qué lo defiende. ¡Hostia! Bueno, mira. No le ha salido tan bien. Vale. Otro mazo de mortero. Pues... Vamos a hacer esto así. Tiene un típico mazo de mortero que usa tropas para defender tropas ligeras y el mortero como principal baza de ataque, digamos. Seguramente ya lo puede volver a rotar. Vamos a hacer esto por aquí. A ver si los le persiguen. Perfecto. Bueno, sabiendo que tiene el mortero... Habrá que guardarse los montapuercos y tal vez el rayo. Depende de cómo... Bueno, seguramente el rayo, sí. Seguramente el rayo porque... Creo que va a ser lo más práctico porque ahora me sacará otras arqueras o algo de esto. Ah, no. Mira, sale aún los loblings. Simplemente tiene un full zap. Lo que pasa es que ya... Me está pegando demasiado ese mortero. Creo que lo más seguro es esperarse... A doble elixir, ¿vale? Para soltar el push... Vaya, hombre. Eso sí que no hemos esperado. Pero bueno, ahora si tira ese mortero... Otra vez. Si tira ese mortero otra vez tenemos como contrarrestar ya. Con ese mea caballero. Esto va a estar complicado, chicos. Pero... Vamos a tirar esto aquí. Esto aquí. Y estos murciedos por aquí. Vale, el mortero ha picado... Ha caído una trampa directo. Vamos a tirar otro... Otro golem de hierro por aquí. Justo para distraer un poquito a las arqueras y al... Caballero. Ahí esta torre. Llegamos un poquito a esta torre. Ahora sí tiramos otro mega caballero. Tiramos también este monta... Este metapuerco. Este dragón infernal que diga. Seguido del montapuerco. Vaya. Pues esta, chicos, creo que... Ya esta jodido ganarlo. Me ha fusilado con ese mazo de mortero. Lo ha sido bien jugado porque tiene el... Tiene el cohete. Osea que tampoco... Veis. Ahí ha tirado eso para rotar simplemente. Veis lo que os decía. Los chinos... Siempre son jodidos. Vamos a ver este. Bueno, este ya veis... Mejor temporada... 4.475 copas. Con lo cual ya es mejor que yo. O por lo menos ha jugado más que yo. Vamos a intentar una más. Y este es otro chino. O por lo menos está en un clan chino. Bueno, tiene nivel 10. Lo cual tampoco... Tampoco... Me gusta porque un nivel 10 a este... En esta arena significa que tendrá las cartas... Bastante subidas. Ahí están. Si engancho al... Lobo... Mejor que mejor. Pero no he podido coger lo bien que me hubiese gustado. Vamos a tirar todo esto. A ver si se puede hacer un... Pequeño push. Vaya. Vale, pues... Vamos a tirar aquí este golem de hielo. Ese combo del globo con el gigante ha sido bastante peligroso, la verdad. Así que voy a evitarme otro de estos. De todos modos, todavía tengo el rayo en caso de que tuviera que pararme otro, pero... De hecho, lo voy a tener que usar aquí. Y esto de aquí. Veamos si llega ese infernal. No va a llegar. Bueno, ha llegado, pero ha pegado muy poquito, de modo que... Como si no lo hubiese hecho. Vale, así que esto... También tenía esos... Ese ejército de esbirros, que ya no me lo esperaba, la verdad. No creía que tuviese nada... Nada así. Pero bueno, ahora que lo acabo de gastar... Y vamos a entrar en doble elixir. Creo que vamos a ir con el mea caballero, ¿vale? Por la izquierda. Pero aquí simplemente voy a tirar el dragón infernal para defenderla. Nada más. No... No me interesa... Por esto vamos a defender bastante bien. Por la izquierda me voy a tirar ese... Ejército de esbirros, estoy convencido. Vamos a tirar este golem de hielo por detrás. Tenemos el zap, para cuando lanzas el ejército. Y cuando rompamos torre... Vamos a tirar... Otro mega caballero por aquí. Seguido de un ejército... O sea, de una bandilla de goblins. Y ahora... Vamos a tirar otro montapuerpo por aquí, al que están allí entretenidos. Y otro golem de hielo, por si lanzas a otra... Otro ejército. Hay que tener cuidado, porque como me tira el globo allí... Me puede hacer... Papi y esa torpe en cualquier momento, ¿vale? Así que vamos a tener que tirar todo muy bien. Ahí creo que me va a ganar. Si llega algo de eso... Vaya hombre. Ha estado bien jugada esta partida por su parte. También como os he dicho, nivel 10 en esta arena significa que tienes cartas bastante subidas. Ya habéis visto el globo al 6, el gigante al 10... Y mis cartas no llegaban a tanto. Pero bueno, no pasa nada. Volveremos a... A subir a la arena... A la arena de combatientes en... En muy poco tiempo. O sea, haré un combate más o dos. Seguramente ya suba. Y ya os iré grabando el progreso. Si no grabo algún cofre troll de por medio o alguna historia. Que ya lo iré debiendo. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo de Clash Royale. Y agradezco que hayáis estado para ver ese primer cofre de elección. Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil